Si quieres aprender a maquillarte en pocos pasos, este es tu vídeo. Os voy a explicar el orden de productos porque muchas veces tenemos dudas sobre qué producto va primero, así que si tenéis dudas, quedaros a ver el vídeo. Antes que nada, la cara tiene que estar hidratada siempre antes de un buen maquillaje, así que yo siempre me aplico este serum de L'Oréal Paris, que me va súper bien para hidratar la piel. Y entonces ya pasamos a la base de maquillaje. Muy importante aplicarla a toquecitos, yo utilizo esta de Maybelline. Y el siguiente paso es el corrector. Estas serían las zonas claves donde aplicar el corrector. ¿Veis? Lo he aplicado en la zona de las ojeras por si os sentís cansados y queréis darle un efecto lifting. Y la zona de la T para aportar luz a la cara. Entonces podríamos dejar el make-up así y empezar a sellar con coloretes y polvos, pero vamos a ser un poco más pros, ¿no? Y vamos a empezar a utilizar productos en crema que son muy importantes. Para el corrector en crema utilizaré este producto, pero por la parte oscura. Estas serían las zonas donde aplicarlo. Esto hará un efecto lifting súper guay. Para desimular un poco la frente podéis utilizar este truco. Y también para definir la nariz, que en mi caso me hace mucha falta, haremos este truquito. Y te dará mucha luz a la cara. Entonces pasamos al colorete en crema que lo pondremos aquí para acabar de dar el efecto lifting. Aunque así parezca un payaso, luego os juro que queda súper bien. Y ahora toca empezar a sellar la cara con los polvos translúcidos. Primero de todo la parte de la ojera a toquecitos. Entonces sellamos la zona de la T para definir más la nariz. Y hacemos el truco Becky para marcar más los pómulos. Y difuminamos. Y ahora retiramos las sobras con una brochita. Y ahora me aplico un poco de colorete en polvo para darle más color. Y para mí el paso más esencial es aplicar el iluminador para darle un toque más así estrella. Nos lo aplicaremos aquí en forma de arco, en la zona de cupido, en la nariz y en el lagrimal un poquito. Así que listo. Así quedarían los productos bien difuminados. Pasa este vídeo a cualquier persona que esté perdida que le puede servir de mucha ayuda.